Que pena me da Que la distancia duele cada vez más La pena fue tan de repente Freestyle TV Show La mitad de mi carrera Y Jair López Peña Ahora el matemático Oye, no es tóxico Lo dice el que más sabe El que más sabe de hipadominicano Núcleo Salomón Propulsor de esto Y Jair López Peña Que es la otra mitad de mi carrera Ustedes saben que yo saturaba En este programa Y no, de verdad Siempre agradecido con Jaín Que nunca lo deja El movimiento Y de verdad Te agradezco mucho Lo digo público Tanto a tu programa Freestyle TV Show Freestyle en la radio Amén Y de verdad El movimiento Está bacano Gracias A personas como tú Como Charlie Valley Estamos hoy en día En el party del cotice Y esto es una realidad Manito Mira cómo está esto Mira Secreto El famoso biberón La insuperable Cromo DJ Delio DJ Demo DJ Sammy Estamos en familia Porque nosotros somos unidos Por eso estamos donde estamos Como decía Núcleo Salomón Todo un empresario Tuve el certificado Sello disquero Featuring con artistas internacionales Ha pertenecido A la misma casa disquera De Alejandro Sanz De verdad que Ha estado en programa Que todavía ningún dominicano Ha podido estar En Europa Así que muchas felicidades Muchos éxitos Y de verdad que Eres increíble Siempre te ha mantenido En la palestra pública Y lo digo en la cámara Eres el artista Más trabajador Que hay en el género dominicano De verdad que sí Lo estoy diciendo en cámara Te merece Cada retribución Que te ha dado Económicamente Todo tu trabajo Y todo tu esfuerzo Gracias ahí Gracias de corazón Y tú sabes que uno lo hace Pensando en ustedes El público Que siempre El público que sube a uno Y que lo baja Por eso Me han mantenido Porque ustedes lo han querido Ya ustedes saben Agradecidos de corazón Toxicro La Máquina de la Máquina de la Máquina de Cotorra Freestyle TV Show Manténganse en sintonía Pituá Mi hermano DJ Joe Colaborando lo más que podemos En este género Porque realmente esto es lo de nosotros Y saben que pueden contar conmigo Todo el tiempo DJ Joe Como los 15 QTV Ubícate en tu toneta Para ti Así mismo Y el programa de radio Empower Sí, sí El sonido del Como los 15 A través de Power 103 Todos los sábados De 3 a 7 de la noche Un compromiso Así que Estamos apoyando Los nuevos talentos Puedes ir por allá Ya tú sabes DJ Joe Mi hermano Randy Flow El hombre que controla Evolution Y como 550 mil discotecas El que más pica De la bolita del mundo Creo que es Freestyle TV Show El gran acontecimiento del año El party el cortice Ahí en Freestyle en la casa Randy Flow Voy a tocar ahorita Voy a tocar ahorita Vamos a grabar el set ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Te va a ser El artista es de aquí Es un acontecimiento anual Esto es todos los años Que nos robamos el show Nosotros los artistas Gracias a Jair El primer programa Vuelvo y lo digo Lo dije en un programa anterior Que tú eres el primero Tú eres el pionero Jair Freestyle Randy Flow en la casa Ya tú sabes Seguimos aquí DJ Randy Flow Del Dream Team Mi hermano Wicho Por allá Dámelo un camarazo a Wicho Que no le gusta salir mucho en cámara El hombre fuerte de JPM Internacionalismo papito Yo me leco Lleva antes que me dejo La de Mito Se mete el hijo de Cruzito Junto a Junior Man Produce la tortura y gutamito Oye, Ampi Otra canoa de boca Mujer con cuarto Así la quiero pa' que me de un infarto Tu agotana comparto Pasa el volumen Que me tiene bien alto Mujer con cuarto Así la quiero pa' que me de un infarto Tu agotana comparto DJ Tommy Cromo X La gente fuerte Que representa la infantería JP In Record Este es el dúo dinámico Bienvenido a Freestyle Ya tú sabes Un saludo a mi gente bonita De Freestyle TV Show Estamos aquí Cumpliendo Charly Valen No gusto Y gracias por su apoyo Siempre Siempre conmigo JP In Record La familia Cromo X El hombre que está matando En toda la radio nacional Con dos super temas De verdad Felicidades mi hermano Ahí está tu casa Freestyle TV Show Tu sabes que Yo no hago mucho más Que yo siempre salgo Este es el programa mío Freestyle TV Show Capén en la calle Dinero Cromo X featuring Secreto El biberón Te quiero amar Produció por DJ Sammy JP In Joan LRD La infantería más fuerte Ahí López Peña en la casa Dale un chín, dale un chín de dinero Dale un chín de dinero Qué dinero Hace pila que tenemos Demasiado de eso En el VIP Tu mujer no mira Y ya Estamos altos de eso Oye como es Aunque te lo explique Tú no vas a entender Muchos cuartos para gastar Lo que no hay es tiempo Para perder Dile en la casa No bulto Hay mucho que no aguanto La presión del camaquito Yo cojo mucha lucha Pa' ganarme los chelitos Crees que tengo miedo Cuando los problemas evito Yo tengo mi tabla Y esto no es de mí Desde el barrio soy Y del barrio vengo Me siento bien Con lo poco que tengo Lo que yo tengo Gracias a Dios lo tengo Y no me canso Yo no me detengo Me critican Porque vivo bien Hablan de mí Porque como muy bien Porque mi familia está bien Y yo me veo bien también Me corto secreto Que está loco por hablar Con la gente de Freestyle TV Show Acabo de llegar De Estados Unidos Del aeropuerto Para la discoteca En la Venezuela Bienvenido A la República Dominicana Y a Freestyle tu casa Primeramente Buenas noches No me siento Super bacano Super heavy Estoy compartiendo Con todos mis compañeros Que el avión para acá Tú sabes que el mercado Río en Estados Unidos Gracias papá Dios Los dólares están ahí Ey Los verdaderos productos Tíramele el líquido A esa chaqueta A ese reloj Tíramele el líquido Que la gente no lo sabe de eso La pelota Ay mi madre Ay Dios mío Gracias papá Dios Y gracias al que me lo dio Jay Babylon El hombre fuerte de la romana Casi nada Proyecto de secreto Para el 2013 Lo que viene duro Ya hay un tema Matando con mi hermano Romo Se llama dinero También con mi hermano Calapeso Y Hacol Se llama para los malditos Traicioneros Pusame por el Por la bebida Estamos a todas No me siento heavy Vile Cualca Vile Mami Ay mi madre La mujer mía Después Estamos bebés aquí Freestyle TV Show Secreto El famoso Dile que tú sabes Que mi nombre es Pesa Ya Moldo Dinero Hace pilas que tememos demasiado de eso Tengo el día en ti Tú muero Tengo una buena con dos Sí Tengo un momento Aunque te lo explique Tú no vas a entender Mucho cuánto para gastar Lo que más es tiempo Te vas a perder Y a mí Tengo un momento El mejor vestido Mírame de arriba Abajo No burto Tírame el líquido Gracias mi hermano Eduardo Mazané Quiere que estén Virtiendo en su cuarto En los dos molletos Que vienen duro ahora Mister Franco Y Platemo Y el mejor productor De República Dominicana Y excusenme los otros DJ Sammy No burto Saluda a Lolo Jay Lolo Jay que está por ahí Lolo Míralo ahí Ten cotiste Ten cotiste No, primeramente Gracias a ustedes Que son míos A mi socio vainita Aquí Que está aquí en los bultos DJ Sammy Secreto Él se ha llegado De los Nueva York Matamos a todo el mundo allá Vlademos Mister Franco Venimos con un proyecto Durísimo Con DJ Sammy a la cabeza En los bultos Pueden tener que hablar Con nosotros En el 2013 No habla mucho De mostrar Como dice el abusador Dale ahí Que tú eres mío Ahí Fifi Chau